Ahora nos vamos a la Patagonia Argentina para dialogar con Sebastián Villagra acerca de lo que están desarrollando en cuanto a mejorar el manejo para la obtención de mejores resultados productivos en los pequeños productores ganaderos de la Patagonia Argentina. Es un manejo extensivo en el cual lo que tenemos que tratar de hacer es lo más eficiente posible. Nosotros de acá trabajamos técnicas para mejorar lo que es básicamente los porcentajes de estete. En el campo experimental de Nintra nosotros teníamos hasta el año pasado un rodeo de alrededor de 40 o 50 animales que es el promedio de los pequeños a medianos productores de la región en lo cual nosotros fuimos haciendo manejo para lograr un modelo de lo que fuera lo más eficiente posible. Se pueden lograr, básicamente lo que tenemos que hacer es estete precoz. Nosotros lo que hemos comprobado es que en estas condiciones salvo en años excepcionales de mucha lluvia la vaca no es capaz de entregarnos un ternero promedio de 150, 160 y preñarse enseguida. Entonces lo que hemos trabajado fuerte es en hacer un estete precoz con 80, 90, hasta 100 kilos del ternero. Eso nos asegura que la vaca sí se preñe y nos genera un ternero todos los años y nos tenemos que hacer cargo del ternero. Bueno, también hemos trabajado en cuál es la forma más eficiente de hacer ese estete con diferentes tipos de alimentos y todo lo demás. Entonces hemos generado un poco, bastante información sobre eso. Hemos publicado algunos trabajos y es lo que hoy estamos llevando como mensaje a los productores. Tanto en la provincia de Neuquén, nosotros somos la parte, digamos, de asistencia técnica fuerte del programa ganadero bovino de Neuquén y una de las estrategias más fuertes decimos, bueno, hay que hacer destete precoz para que nuestra pobre vaca, digamos, nos pueda entregar el ternero. Si no, es imposible. No se preñan y nos queda una vaca un año sin eso. Vos sos especialista en nutrición. ¿Cómo recomponen esa vaca y qué le dan al ternero? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos simplemente con sacarle el ternero ya le estamos generando esa vaca que tiene requerimientos de 1,4, 1,5 equivalente de vaca. Cuando le sacamos el ternero, como está delgada en general, le bajamos a la mitad, 0,7 sus requerimientos. Entonces, naturalmente en el campo ella se repone. Si es necesario se le da algo, pero en general en primavera logra reponerse si hay mallines y todo lo demás. Entonces la vaca casi no hacemos nada. Es caro dedicarse a la vaca. Lo que sí hacemos con el ternero. Con el ternero hay diferentes. Se pueden utilizar alimentos que son básicamente ya vienen preparados para el aceite precoz. Nosotros lo que hacemos es formularlo nosotros con maíz y con soja. 20% de soja, 80% de maíz. Es una dieta para iniciarlo y después terminamos con 70, 30 más o menos. Soja, maíz y por supuesto heno, pero en baja cantidad. El heno lo damos para que mueva el rumen, digamos, alrededor del 30%, 40% de la dieta tiene que ver con eso. Y el resto de este concentrado que te comento de entre 20% de soja y 80% de maíz. Con eso nosotros hicimos curva de crecimiento, de ganancia de peso. Logramos ganancias promedio de punta a punta. Un ternero de 90 que lo destetamos en 160. Un promedio de 800 gramos diario que empieza ganando 600 y termina ganando arriba de 1,2 kg. Ese ternero después es muy cotizado, digamos, por los engordadores porque ese ternero no sabe comer, está bien, está sanitariamente sin problema. Así que eso se puede vender sin ningún problema después de un engordador que lo puede llevar después a un feedlón, ya sabiendo comer. Con la ventaja de que acá pueden exportar a mercados que el resto del país no puede, ¿no? Claro, sí, bueno, los engordadores nuestros de la zona de bajo de la... pueden llegar después a esos animales o lo venden al mercado interno que también hay una demanda fuerte de carne con hueso que no la hay, con mejores precios, sin duda, lo que pagamos los consumidores que arriba de la barrera. Y si no, sí, hay frigoríficos que se dedican a esos animales puede llevarlo a pesos más altos que son de exportación, ¿no? Sí, sí, eso sucede, por ejemplo, en los frigoríficos de Viedma. El resto del país este año fue muy fuerte la sequía y fue muy fuerte, digamos, el impacto en los campos. Siendo esta una región tan árida por naturaleza, ¿les impactó a ustedes? Sí, sin duda, sin duda, pega, pega muy fuerte. De hecho, el punto es que hoy te comentaba, nosotros ya no lo tenemos. Este año para nosotros decidimos sacar los animales del campo de Inta porque está muy extremo, ahí nosotros nos llovió promedio 150 de 300 que debería llover y el año antepasado nos llovió 90 milímetros. Entonces, eso genera una falta de agua y tuvimos... A pesar de que veníamos haciendo todo este trabajo con destete precoz y todo eso, llegó un punto donde dijimos, bueno, no está apto para las vacas. Pero en campos donde están mejor, sí, por eso ahí lo que nosotros decimos es fuertemente los productores tienen que ajustar la carga y después hacer destete precoz. Digamos, dejarse las vacas mejores, toda la vaca que no sirva o que está un poco más vieja tiene que salir del campo, solo los vientres de mejor calidad tienen que quedar ahí y hacer destete precoz. A veces nosotros proponemos que tanto las categorías un poco más viejas como las más jóvenes le hagan destete precoz, pero hay años que hay que hacerla todo. Digamos, es la única manera de asegurar que la vaca se va a preñar a futuro, ¿no? Pero sí, hay que trabajar mucho sobre el ajuste de carga, sí, en eso. Otra de las cosas fuertes que es la que trabajamos acá y lo hemos impuesto en el programa Ganadero Bovino es el tema del estacionamiento del servicio, ¿no? Que es un problema los toros, entonces es un trabajo fuerte de que la vaca para en el momento que tiene que parar y que es la primavera. Sí, tenemos los toros todo el año dando vuelta, se dan, además de todas estas restricciones, apariciones en el momento donde no hay suplemento, ¿no? O alimento, digamos, real, entonces hay que salir a suplementar la vaca y eso es carísimo, ¿no? Entonces, las cuentas que hemos sacado nosotros, que no nos conviene suplementar la vaca, sino lo que nos conviene es sacarle el problema del ternero, digamos que la vaca sola puede manejarse, ¿no?